Hola, mi nombre es Dulce María Mejía Llega y el nombre de mi equipo se llama Guillegol y hoy vamos a ganar. Eso, un aplauso, un aplauso porque vamos a ganar. ¿En qué barrio estamos? En Santa Elena. No entendimos, ¿dónde, dónde? En Santa Elena. Alto de Santa Elena, listo. Entonces, ¿hoy vamos a qué? A ganar. ¿Vamos a qué? A ganar. ¿Vamos a qué? A ganar. Eso, un aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias!